Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-academic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Habiendo pasado más de tres semanas de haberse oficializado la nueva voz oficial de Gohan para Latinoamérica que debutará en el film Dragon Ball Super Super Hero que llega a los cines el próximo 18 de agosto, la selección de Luis Manuel Ávila sigue dando mucho que hablar. En este canal hemos hablado de este tema desde varias perspectivas. Primero, desde un punto de vista informativo. Segundo, desde un punto de vista documentativo. Tercero, y más recientemente desde un punto de vista técnico analítico. Ahora nos toca abordar este tema desde otro punto de vista. Siendo así, la última vez que hablaremos de este tema antes de su estreno el próximo 18 de agosto, donde obviamente volveremos a tocarlo para ver qué tal quedó el producto final. El día de hoy hablaremos de este tema, teniendo en cuenta que esta selección de la nueva voz de Gohan ha dejado un parámetro importante entre la industria del doblaje latino y su relación con los fans, marcando un antes y un después que dejó tanto cosas buenas, pero a su vez también algunas cosas preocupantes o malas, mirando por sobre todo a futuros proyectos venideros. Me llamo Raven y el día de hoy cerramos este tema de la nueva voz de Gohan hasta que salga la película para hablar de todo lo que nos dejó esta selección. Quienes me siguen en redes sociales recordarán que cuando me enteré de la selección de Luis Manuel Ávila como la nueva voz de Gohan, comencé a soltar algunas cositas en Twitter, entre ellas que esta selección marcaría un antes y un después. Es momento que me explique por qué me refería a este tema con esas palabras. Esta es la primera vez en donde la dirección de un proyecto tan importante y conocido y por sobre todo dentro del ámbito del anime, toma en cuenta las sugerencias directas de los fans. Y es que esta realmente no es la primera vez que los fans han sugerido a nuevos actores de voz para personajes que ya no cuenten con sus intérpretes originales. En el ámbito del anime, tenemos dos antecedentes similares y curiosamente también productos de Toy Animation. En el año 2016, con el fallecimiento de Don Jesús Barrero, la comunidad de Saint Seiya proponían como sugerencia para la nueva voz de Seiya a los señores Adrián Fogarty e Irwin Dayan, actores que tuvieron la oportunidad de interpretar a Seiya en otros proyectos y también a un cantante de música norteña porque su voz era similar. Ah, ya tengo un video hablando de ese antecedente previo a la selección más reciente. Por si aún no lo vieron y les interesa ver todo esto, ahora mismo sale una anotación ahí arribita que les enviará al dicho video por si aún no lo vieron y repito, estén interesados en hacerlo. Más adelante, pesó más la imposición de Netflix por un star talent y la última elección fue el señor Carlos Vásquez. Un año después, entre el 2017 y el 2018 aproximadamente, llegaba el doblaje latino de Sailor Moon Crystal, remake de la franquicia de las Sailor Scouts, o en este caso Sailor Guardians, donde la Sailor Jupiter, Lita, o mejor dicho, Makoto, no contaría con su actriz original, Araceli de León, quien falleció en el año 1999. En su momento, los fans solicitaron que su hija Mariana Ortiz, también actriz de doblaje, heredara al personaje porque primero es su hija y segundo, muchos pensaban que su voz era similar al de su madre. Al final, quien terminó quedándose con este personaje fue la señorita Adriana Olmedo. Se darán cuenta que dichas sugerencias no prosperaron y las direcciones, como también los propietarios, en ambos casos Toy Animation, decidió irse por otro lado más allá de solo buscar voces parecidas, lo que se rompió con la selección del nuevo Gohan. Ya que desde los castings hasta la selección final, se tomaron en cuenta las sugerencias de los fans de Dragon Ball y del doblaje latino, marcando no solo una rotura de visión general más allá de lo artístico, sino que integrando una visión más de consumidor. Señores, esto es un antes y un después sin duda algunas, que deja cosas buenas y también cosas para preocuparse. La globalización de la internet y el crecimiento de las redes sociales han posibilitado la salida del anonimato de los actores de doblaje con el paso de los años, pasando de ser actores anónimos a ser prácticamente celebridades, lo que permitió también a su vez que fanáticos de personajes o series específicas puedan adentrarse más a esta industria del doblaje, inclusive sintiéndose como gente entendida del ramo, lo que generalmente lleva a elogios pero también a críticas, ya sea con bases bien argumentadas como las casi nulas de argumento. La verdad es que la industria y la comunidad del doblaje ha establecido una relación bipolar entre fans, actores de doblaje y directores, con amor y odio por igual, con fans alabando criticando el trabajo final de algunos proyectos y los protagonistas de la actuación de voz respondiendo tanto para bien como para mal. Cuando hay algo bueno, el agradecimiento generalmente suele ser recíproco, pero hay veces que las críticas no tan agradables desde los fans son minimizadas por algunos profesionales. No todos, pero sí algunos, porque dichas opiniones vienen de gente que no es profesional, sino solamente son simples fans. Queridos amigos, con esta selección final de la nueva voz de Gohan, también se marca un atenuante que cambia las cosas en esta extraña relación entre simples fans y profesionales de la industria. Al momento de haberse revelado a las voces que formaron parte del casting para la selección de Gohan, sobresalió el hecho de que las cuatro voces en cuestión vinieron de propuestas directas de los fans, que si bien muchos pedían una voz similar a la original, aquellos que no cayeron en el humo de los imitadores hablaban con argumentos muy sólidos, tomando como referencia algunos reemplazos en otros proyectos hasta hablando con propiedad de los timbres, tonos y matices con base en los performance actorales anteriores de las voces propuestas. Si bien cada uno podemos proponer y opinar, hoy en día la difusión en distintas plataformas, el interés de varios de los fans por la industria, ya sea por simple ocio o por querer formar parte de la profesión, y talentos bien establecidos en el medio que charlan y educan a la gente de afuera, ha brindado la posibilidad que muchos de estos fans tengan no sólo conocimientos para hablar con propiedad del tema, sino la capacidad de mínimo ya ir sembrando una semillita de duda en actores, directores y empresas. Porque hay que ser honestos en este punto, Don Eduardo Garza, lo odies o lo quieras, es un director de élite. Que se caracteriza más por la rectitud y sus principios en el ámbito laboral. Que no sólo tomó las sugerencias de los fans por querer quedar bien con la comunidad o por mercadotecnia, lo hizo porque sabía que esos fans proponían nombres desde cosas lógicas y razonables hasta posibilidades que quizás inclusive él no lo tenía. Y si un director de la talla del señor Garza ya volteó tantito a ver sugerencias de los fans, marca un hecho de que hoy en día muchos de esos fans ya saben de actuación de doblaje sin pertenecer al medio o a la industria per se. Ahora bien, como digo una cosa, digo la otra. El lado antónimo de todo esto es que muchos fans al creer saber medianamente de este tema, creen saberlo todo. Y al sumarle el egocentrismo individual de cada persona, lleva, y ya vino llevando, que muchos de estos piensen que ya lo saben todo por encima de los mismos profesionales. Eventualmente llegan hasta sentenciar que algo es de mala calidad e inclusive algunos tomándose el atrevimiento desubicado de agraviar a actores o directores del doblaje, como si estos fans supieran más que los mismos profesionales. Y algo que ni mínimamente es así. Los profesionales de la actuación de voz deben aceptar que hay fans que ya saben del tema, y los fans deben entender que por más que sepan del ámbito del doblaje, no son profesionales del ramo y están lejos de serlo. Lo que me lleva al siguiente punto. Este atenuante de que un director de Elite en un proyecto tan importante como Dragon Ball haya tomado en cuenta la sugerencia de los fans puede desembocar, y ya lo ha hecho en parte de que muchos crean que el señor Eduardo Garza hizo esto para quedar bien con los fans, lo que podría generar que otros directores en pos de querer emular esta aceptación popular terminen metiendo en papeles importantes de proyectos conocidos a sugerencias de fans, desechando así el criterio racional profesional y artístico. Darle a los fans lo que quieren porque sí, no está bien. Ejemplo de eso, y que adrede no lo mencioné en el tema de las propuestas de los fans anteriormente en la primera parte de este video, pero que en este caso ganaron, podemos verlo en el doblaje de Dragon Ball Evolution, donde por pedido de los fans trajeron a Mario Castañeda como ese Goku, y al cual solo llevaba de ese personaje el nombre. Señores, este no era el Goku que conocíamos, sino otro totalmente distinto, un adolescente con rasgos rebeldes, muy fresón, y al cual la voz del señor Castañeda no le va. Oye Fuller, oye Fuller, ¿arrollaste mi bicicleta? Yo soy Goku. Yo soy Osauro. El maestro no lo hace nada mal, no actúa mal, pero su voz no cuadra con el actor que vemos en pantalla. Es algo similar a la experiencia de ver a Jim Carrey doblado por Eugenio Derbez. Este es un claro ejemplo de que el cliente, ya sea una empresa o los mismos fans, que son los consumidores, no siempre tienen la razón. Ojalá y que este antecedente no propicie que haya directores o empresas que cedan profesionalmente por quedar, entre muchas comillas, bien parados con los fans. Ahora bien, cambiando de bando, también es preocupante que los fans crean que tienen el poder absoluto. El antecedente de la nueva voz de Gohan, lastimosamente deja una visión errónea pero muy populista, de que los fans, si se organizan, pueden cumplir lo que sea. Si bien esto, hasta cierto punto, es bueno, porque marcan una línea de respeto al consumidor, a su vez es contraproducente. Luego de la campaña Gohan Ávila, muchos grupos quieren emularlo con el típico letrero de este hogar apoya a X persona para tal voz. Soy creyente y cosas así. Por ejemplo, al momento de estar grabándose este video, unos fans piden por el señor Joaquín Cosio como la voz de Bowser para la próxima película de Mario Bros. Esto sin siquiera saber cómo será este personaje en esta nueva adaptación. Mi pregunta en este punto es, si esto no pasa, si la voz seleccionada es otra, ¿qué viene después? ¿Escrachar al director porque no se dio ante el pedido popular? ¿Voycotear la película porque no eligieron a la voz que querían los fans? ¿Llorar como bebés en redes sociales como el fandom de ciertos imitadores de la voz de Gohan? ¿Atacar a la voz seleccionada que solo cumple con un trabajo porque según el fandom no es la persona que ellos querían? Gente, también es preocupante que los fans crean tener el poder y el conocimiento absoluto del doblaje y que lo usen de manera pelotudamente negativa. Este tema está dando hincapié a que los fans hoy en día, en vez de sugerir en pos de ocio o pasión hacia el doblaje, lo estén haciendo con un criterio de competencia imaginaria diciendo, hoy ganamos o hoy perdimos. Algo totalmente absurdo. Ojalá que se siga manteniendo un equilibrio entre el profesionalismo y los fans en el ámbito de la actuación de voz. Y por último, para cerrar este video, quiero tocar este tema que nos deja la nueva voz de Gohan. ¿Una nueva voz debe ser igual a la original? Queridos amigos, terminemos con este tema de los imitadores. Primero y lo más importante, imitar no es actuar. Tengo un video de media hora explicando con peras y manzanas todo esto. En el mundo del doblaje, la base es la actuación. Históricamente en proyectos de doblaje de anime o de entretenimiento no infantil, nunca se tuvo en cuenta este tema de que si la nueva voz se debe parecer a la anterior. Esta mentalidad fue más que nada implantada por youtubers y tiktokers mediocres que vendían al público que la nueva voz de Gohan iba a ser algún imitador sin nula trayectoria en el doblaje ni experiencia en actuación. Antes de eso, como lo mencionamos en el caso de La Voz de Sella, los actores que se propuso en ese momento fueron Adrián Fogarty e Irwin Dayan, cuyas voces no se parecen ni de cerca a la de Jesús Barrera. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Debemos protegerte. Y a esta tierra... ¡Dete oros! ¡De Pegaso! Gente, si no hubiese existido este crecimiento de los imitadores en redes sociales y sus fanboys que no saben nada de doblaje, incentivados por youtubers y tiktokers mediocres moviéndose en una especie de campaña de que estos imitadores tenían que ser la nueva voz de Gohan, capaz hoy en día Luis Manuel Ávila no sería Gohan. Ante la pregunta de que si una nueva voz debe ser igual a la de la original, la respuesta es depende. depende del personaje, de su legado y del proyecto en el cual esté el mismo. Como ejemplo de esto podríamos citar a Will Smith, que en el mundo del doblaje latino este actor ha tenido muchas voces, pero sin duda algunas, si es que Will Smith está en una propuesta de comedia, su voz debería ser Juan Carralero. ¡Oh, mamá no! Soy un adulto. Sé que puedo con esto. Si este actor está en una propuesta dramática interpretando a alguien mayor, su voz debería ser Carlos II. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Pero si este personaje está en una propuesta de acción, su voz generalmente suele ser Mario Filio. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Fred, si eres real mejor dímelo ahora. Queridos amigos, los tres actores más recurrentes de Will Smith no tienen un timbre ni siquiera parecido. Su selección depende de en dónde esté este actor participando. Ahora bien, hay casos donde sí, las voces deben mantener cierta línea característica. Un claro ejemplo de eso, de que hay que seguir un hilo de lo previamente establecido y heredado con el paso de los años, son los casos de Bugs Bunny, Scooby-Doo, Mickey Mouse, personajes que forman parte de la cultura pop de varias generaciones enteras. Y por ende, el timbre y el tono de quien lo interprete en cualquier momento debe estar ligado a esas características propias del legado histórico de estos personajes, pero sin caer en una imitación. En redes sociales, les pedí encarecidamente que en lo posible vieran este video en su formato de estreno, porque quienes lo hicieron así van a formar parte del video. Esto en el chat en vivo que no voy a borrar para quienes lo vean más adelante y se den cuenta de todos mis puntos. ¿Ok? Primero, os pregunto, el Bugs Bunny de Alfonso Obregón ¿Terminaste? Fue un gran discurso, viejo, les llegaste al alma, pero no olvidaste algo, Mike. ¿Suena igual al Bugs Bunny de Luis Alfonso Mendoza? Por eso soy el conejo de la suerte. Qué buen salero, ¿por qué no hacemos esto más seguido? Tienen 10 segundos para responder. Queridos amigos, no, no suenan igual. Son parecidos por las características del personaje, pero no son iguales y en ningún momento dado uno busca imitar al otro. La última vez que tuvimos una imitación directa de una voz original fue el Homero Simpson de Víctor Espinosa imitando directamente a Humberto Vélez. Marx, por favor, déjame entrar. Ay, aquí hay grillos. ¿Puedo comer tacos? No me digan. Lisa, ¿qué día de mayo es hoy? Os pregunto, ¿esto realmente suena bien? Prosigamos, si no nos involucramos en sus vidas, Bart y Lisa serán unos fracasados, fracasados que trabajarán para no... tienen 10 segundos para responder. Seguramente, la respuesta mayoritaria fue no. Y es que la imitación limita la actuación. En este punto quiero mencionar que hay muchos quienes dicen ah, no querían a imitadores como Gohan, pero están aplaudiendo un calco de la voz original. O sea, no sé qué pedo con la gente que piensa así, solo demuestran cierta ignorancia o inclusive hate hacia personas participantes dentro del proyecto, pero para nada es así. El timbre de voz natural del señor Luis Manuel Ávila es similar al timbre de voz del señor Luis Alfonso Mendoza. Punto. Nadie busca imitar a otro. Pero siguiendo con el tema de que buscar una voz similar a la original depende mucho de qué personaje sea y del cómo se aborde al mismo, hay personas que dicen que Dragon Ball ya está a un nivel parecido al de Mickey Mouse, Box Bunny y compañía, que ya forman parte de la cultura popular, que es cierto y que por ende cuando las voces originales ya no estén se deben buscar voces similares o idénticas. Y esto lo respondo con el cierre de la encuesta en vivo de este video. Os pregunto queridos amigos, el día que Mario Castañeda se retire o ya no pueda interpretar a Goku. ¿Quién debería ser la nueva voz de Goku? Les daré de nuevo 10 segundos para que respondan. Obvio, yo estoy grabando este video días antes de su estreno, pero estoy casi seguro que la mayoría habrá respondido Edson Matos. Una voz en todo sentido distinta a la del maestro Castañeda. Pues parece que han dejado ir lo más importante de su investigación. Ya perdieron la pelea. Lo siento, pero si todo lo que saben de mí es de antes de que partieran a Mecuseí. Están en graves problemas. Y poco o nadie habrá sugerido a Santiago Florentín, actor argentino con un timbre parecidísimo al del señor Castañeda y que ya lo venía imitando en su fase de fan-duber o más recientemente de manera profesional en el doblaje argentino de Dragon Ball Super Broly. Oye, Vegeta, ¿conoces la técnica de la fusión? Sí, fusión. Oye, Vegeta, ¿conoces la técnica de la fusión? Exacto, fusión. Amigos míos, que una nueva voz sea parecida o idéntica a la original depende de qué proyecto sea, de qué personaje sea y del cómo se lo aborde. Queridos amigos, hasta aquí llegamos con todo lo que dejó la nueva voz de Gohan por ahora, ya que obviamente hablaremos del producto final una vez que la película sea estrenada. No cabe dudas que el video de hoy estuvo extenso, pero espero que haya fundamentado bien mis puntos y que más que nada haga reflexionar a todos aquellos que conforman la comunidad del doblaje. Ya saben, pueden dejarme sus puntos de vista en la caja de comentarios. Y de esta manera vamos cerrando el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por verlo y si ya llegaron hasta este punto por favor no se olviden de darle pulgar arriba y compartirlo para que más gente lo vea. Ya sabes que si quieres más videos así y también apoyar a este humilde canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte y si ya estás suscrito, activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Así también, te invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales donde podemos estar en contacto y a la vez podrás ver contenido exclusivo para esas plataformas. Los enlaces directos a estos lo encontrarás en la descripción. Y como siempre me despido invitándote a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de tu agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.